Bueno, entonces, descansen un poquito aquí, ya yo sé que están casadas de tanto recorrer a Jaloma. Y aquí pueden ver la dimensión donde estuvieron ustedes, en la estrella, la estrella donde se ve, ¿verdad? ¿Sí la ven? Véanla, ahí arriba, veanla. Y allá vienen, y allá vienen caminando. Y apenas, ya apenas, miren, ya se... Vean la estrella donde están, miren, ya vienen caminando. Sí, ya estamos en el puro filo. Ya vienen caminando, yo sé que están casaditas. Bueno, entonces, se hizo esto en el 80, y dos veces se ha salido este esbalse. Entonces, imagina la cantidad de millones de litros, se ha salido hacia allá, esa es la avenida Guadalupe. Esa es la carrera 56. Para eso es este el envase regulador. Se sube a la grada y sale. Sale, no, por ahí, para allá se ha ido dos veces. Imagínense la cantidad de agua. Pero para allá no se ha salido, ha llegado más o menos como a unos 20 centímetros de que se salga hacia la avenida allá. Porque es más alto que acá, acá es más bajo. No, entonces, el agua se va para allá. En marzo de este año también se creció mucho. En marzo de este año, ustedes vieron en el museo allá que había una fotografía de una negrita con una niña. ¿Cuándo llevó? Que le cayó una casa, derrumbe y lo mató en marzo. Fue muy crudo acá también, el invierno. Y ahí, cuando ustedes le preguntaron que íbamos en el cable, que me preguntaron que eso allá, esa casa se derrumbó, sí. Fue en marzo también. Y no le hicieron rápidamente el trabajo del camino y entonces se fraturó la casa. Y ahí están en ese problema. Ah, están llamando a la mona todavía, miren. Ese mona está muy bien acompañada, ya lo quiere conmigo ahora. ¿Ah? ¿No va a caer de él? Sí, sí. Y la criatura también va a ser de él. Bueno, entonces, este espacio se ha convertido en un espacio donde la gente ya, aquí no venía mucho la gente ya, con ese puente que están haciendo la vida allá para poder pasar el río Cañabra lejos. Porque insistimos, nosotros estamos aquí en la comuna 19. Esta es la comuna 19 donde estamos parados. Si nos pasamos el río Cañabra allá, ya estamos en la comuna 20, conocida como Siloé. Entonces, aquí podemos, nótese la diferencia que hay aquí en este momento a cuando estábamos en la estrella. Cuando estábamos bajando, cuando estábamos en, no se escuchan pájaros, no se escuchan nada, ¿cierto? De vez en cuando uno que otro. Pero aquí tenemos eso, vean, los pájaros, los gallinazos, los aguiluchos, los caballos, las vacas. Bueno, aquí está todo y está parte de la flora. Por eso nos gusta venir aquí, porque aquí hacemos el contraste de los 11 centímetros cuadrados de espacio público que no tenemos. Venga, yo le hago una pregunta. Son buses que van allá en la montaña, por allá estuvimos también. ¿Son buses? Eso no son buses, eso es el cable. No, ¿viste? Acabo de ver tres buses para acá. ¿A dónde? Allá. Ah, no, esa es la vía Cristorres, que Cristorres está allá, mire. ¿Ustedes van hacia, van hacia los Andes? O sea, la vía Los Andes. Ah, sí. Mucha resistencia. Mucho arte, memoria. Bueno, y entonces, preguntas, porque ya aquí concluimos la caminata. La caminata. ¿Qué tal les pareció? Muy buena. ¿Sí? ¿Conocieron algo de Siloe? Muy bello. ¿Se van, se van contentas, se van contentas con la caminata? Sí. Bueno. ¿Para qué? Bueno, sí. Bueno, es un placer haber caminado con ustedes. Bueno, ya aquí terminamos. Muchas, pero muchas gracias. Gracias, Mil. Bueno.